Fue ejecutado en Texas Manuel Vásquez, un mexicano condenado por asesinar a una mujer en 1998. Sus abogados no presentaron la apelación de última hora. Es la cuarta ejecución en ese estado, en lo que va del año la segunda de un hispano. Mirna Salas conversó con una hermana de Manuel Vásquez en Huntsville, Texas. A las 6 de la tarde, con 32 minutos, Manuel Vásquez se convirtió en el cuarto ejecutado por inyección letal del 2015 en Huntsville, Texas. Fue miembro de la mafia mexicana. Pasó 16 años en el corredor de la muerte. Tras el homicidio de una mujer en un hotel de San Antonio en 1998, hechos vinculados a un lío de drogas. La hermana de Manuel, Mary Vásquez, sus amigos y un consejero espiritual estuvieron presentes durante la ejecución. Al igual que familiares de la víctima, una mujer llamada Juanita Ibarra. Me siento mal, saber que va a fallecer ya, pero así es la vida y sigamos y que Dios los bendiga a todos. Como cada vez que se realiza una ejecución, activistas se reunieron afuera de Huntsville para protestar contra la pena de muerte. Un desabasto de pentobarbital, la sustancia utilizada para la inyección letal, comenzó a generar expectativa, pues hay cinco ejecuciones más programadas para los próximos meses y según informes, solo queda suficiente para una inyección más. Es decir, Vásquez habría sido el penúltimo en recibirla. Manuel tenía largo historial criminal y fue ingresado en la cárcel al menos tres ocasiones. A pesar de eso, hasta su último minuto, defendió su inocencia. Ellos están con la crianza que era yo, pero yo creo que ellos sepan la verdad de quién es el DNA y qué trabajo la víctima de su mamá, porque no soy yo, no era yo. Fui testigo de la ejecución de Manuel Vásquez, quien sin mirar a su familia les dijo cuánto los amaba y pronunció sus últimas palabras en inglés diciendo, rezo en el nombre de Jesús, amén, estoy listo. Reportando desde Huntsville, Texas, Mirna Salas, Univisión.